Una de las preocupaciones que tenemos los jóvenes hoy en día y que muchas personas ya están viviendo es el momento en que digamos adiós a nuestro trabajo y pensemos en nuestro retiro, pero ¿qué va a pasar si no nos preparamos bien financieramente para ese momento? Así es, lamentablemente y de acuerdo a un sitio de expertos en seguros en Quintana Roo, las estadísticas muestran que la pensión de los mexicanos es un problema que va en aumento y es que el 80% de los trabajadores, empleados o personas que se dedican a un oficio informal y que no cuentan con un ingreso fijo, les afecta retirarse cuando llega el momento ya que no gozan de una pensión digna y eso pone en riesgo su calidad de vida y tranquilidad. Porque a veces se jubila uno y pues por lo menos puede uno trabajar un poquito en alguna tienda, en algún supermercado o en algún lado. Digo, ya no es lo mismo trabajar en empresas grandes, pero sí un poquito para solventar los problemas económicos. Y es que en nuestro país solo el 33% de las personas alcanza una pensión digna, mientras que 4 de cada 10 ni siquiera cuenta con ahorros cuando llega el momento y esto se debe en gran medida a que durante su vida laboral no lograron destinar el 20% de su salario para su fondo de retiro. Si no se preparan, muy difícil en la actualidad ya. Ya si no hay preparación, ya pues realmente no hacen mucho y para la vejez menos. Entonces tienen que prepararse desde ahorita porque la situación es muy difícil, como digo. Y en esta vida ya es muy diferente. Recordemos que la pensión es fundamental para solventar nuestra etapa de la vejez o retiro, por lo que si no tenemos acceso a ella, debemos conocer otras opciones. No cabe duda que es importante reflexionar acerca de este tema y planificar un futuro financiero, ya que recordemos que aún estamos a tiempo de tener un retiro digno.